Mi nombre es Isla Yeredia, compañera de la hermana Gloria. El día de hoy yo estuvimos aquí en la obra misionera, haciendo campo en el municipio de Ebe. Y hoy fui encuestando a personas sobre su opinión religiosa. Me sentí muy bien. Gracias a Dios pudimos entrevistar a muchas personas y enseñarles literatura. Esta experiencia me encantó porque no solo les enseño a otras personas, sino aprendo yo también. Cada dos de mis dos compás y aprendo que hay un Dios en el cielo. Me gustaría que otros adolescentes también pudieran hacer esta obra misionera. Y yo, yo iré. ¡Yo iré! El Ministerio Femenino, los laicos y niños del Distrito Gran Occidente realizaron actividades de impacto en el municipio de México. Bajo el lema, yo iré a predicar de Jesús, 10 parejas misioneras entregaron la literatura 8 Defensas contra el Coronavirus, el libro Esperanza en medio del caos, y realizaron encuestas para estudios bíblicos. Este sábado 19 de junio, se inició la entrega de Distritos del Nuevo Cuatrenio. En apartado Nueva Sion, los jóvenes organizaron una despedida sorpresa al Pastor Mogollón, quien en este último sábado bautizó tres nuevas almas. El Distrito Zaragoza recibió a la familia del Pastor Playonero, en presencia de la administración del campo. El Distrito Jerusalén dio la bienvenida al Pastor Haroldo Aroca, y con actividades de ancianos y sus esposas, el Distrito Urabás Sur despide al Pastor Abel Barbosa, quien desarrollará su liderazgo en el Distrito Chigorodó, y será relevado por el Pastor Daniel Guisa. La construcción del Templo Getsemaní en Chigorodó, recibió una donación especial de la baldosa, por parte de un amigo de la iglesia. En Salsipué, desde el Distrito Apártado Central, avanza el embellecimiento y construcción de su templo principal, con ayudas de los hermanos y del campo. Los jóvenes y niños de nuestro campo fueron protagonistas este día sábado. El Club Céndez en Bajirá, realizó actividades de apoyo a los grupos evangelistas de la comunidad Valles de Bendición, como preparación para el campamento de diciembre. ¡Fuerza! 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 Y en San Pedro de Urabá, se inauguró el primer Club de Aventureros y Conquistadores en la Iglesia Sardis, con el lanzamiento de las actividades de la Mochila que habla sola. En Riosucio, Chocó, contaron con la compañía del presidente de Asocentro y su esposa, en el lanzamiento de este programa infantil. Chigorodó reportó el trabajo de las maestras y niños durante este sábado, al compartir esperanza con el programa, y celebraron un bautismo fruto de su trabajo misionero. A esta celebración, se unió el Distrito Kennedy, donde hicieron una calle de honor al nuevo integrante del Club Sui Generitos. Damos gloria a Dios al cerrar este boletín, por las dos nuevas almas que aceptaron a Jesús en Arboletes, y otras dos más en Puerto Claver, en el Bagre, Antioquia. Proclamamos todos a una voz, ¡Yo iré cumpliendo la misión! Recuerda compartir tus imágenes al correo comunicaciones arroba socentro punto org y síguenos en nuestras redes sociales para estar conectados con toda la información. Esto fue tu boletín Asocentro.